El presunto líder del cartel de Sinaloa actualmente se encuentra enfrentando uno de los juicios más importantes de los últimos años, pues la justicia estadounidense busca encerrar de por vida a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Cada día nuevas cosas sobre la vida del capo salen a la luz con las audiencias, y entre las de carácter serio e insólito, las últimas son del interés popular, como una de las declaraciones que reveló que El Chapo era una máquina sexual. La fuente que decidió permanecer en el anonimato, declaró que el máximo representante de droga en México tenía un gusto por las modelos, actrices y sobre todo las mujeres colombianas, quienes eran sus favoritas por la belleza que evidencian. El hombre, que en su momento tuvo una colaboración con el gobierno de Estados Unidos dijo, Guzmán no tenía límites, era una máquina sexual, un monstruo que había que alimentar constantemente. Si no se acostaba con alguien un día, se comía lo que se moviera. Asimismo, confesó que El Chapo se preocupaba mucho por su aspecto físico, y que era la razón por la cual se sometía a costosos tratamientos de rejuvenecimiento mientras tenía que permanecer en la sierra. Finalmente, la fuente expresó que El Chapo tenía visitas constantes de mujeres hermosas una o dos veces al mes, a quienes incluso pagaba hasta 25.000 de dólares. Ellas llegaban a estar con El Chapo a través de viajes en avioneta, decían que no paraba en toda la noche, las mujeres decían que El Chapo aprovechaba cada momento. Con información de Vanguardia, YouTube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.